En medio de un gran ambiente familiar y deportivo, el estadio de la Facultad de Estudios Superiores Agatlan fue sede de los dos partidos de Liga Mayor en los que compiten los equipos representativos de fútbol americano de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde las tribunas vestidas de azul y oro, con una gran afición entregada que apoyó con gran orgullo a sus dos escuadras universitarias. Primero, fue el turno de Pumas-Agatlan ante los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, en un espectacular partido que favoreció a la escuadra visitante por un marcador de 27 a 18. Juego correspondiente a la semana 4 de la Conferencia Blanca en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Después, a las 15 horas, Pumaseú se presentó como local en suelo acatleco, donde derrotaron por 26 a 10 a las águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua con anotaciones de Víctor Hernández, Daniel de Juambes y Abraham Tello. Más los goles del campo de Diego Reyes, que le dieron forma a la victoria de los de Ciudad Universitaria, en partido perteneciente a la Conferencia Verde. Se trató de una convivencia histórica para el fútbol americano de la UNAM. Su comunidad pudo presenciar en una misma jornada a sus dos equipos representativos en partidos oficiales que registraron una entrada de más de 3.000 asistentes, quienes disfrutaron con gran pasión y espíritu universitario. Bien, me siento muy bien, contento, feliz por la victoria, obviamente, y hay que seguir trabajando. Fue un buen papel el día de hoy. Ahí un errorcito nada más, pero a seguir trabajando. Bien, me siento preparado, me siento listo para cualquier circunstancia. Estamos listos. Ahora el siguiente paso, que es chapingo, solo enfocarnos en ellos. Pues muy contento. La verdad es que el trabajo en el equipo es así, es una preparación desde enero y debes estar listo, entras de primer equipo, de segundo equipo, de tercer equipo, debes estar listo para cuando el equipo te necesite y pues me siento contento de poder estar ahí para mi equipo.